Pues miren, nos trajeron estas botas que de la lengüeta estaba como toda destruida, toda luida, dice el amigo que ahí por ahí se le meten todas las piedras. Entonces, como vio que aquí hacemos reparaciones de calzado, nos conoció por vía del Instagram. Entonces se dejó venir para este rumbo y se la vamos a cambiar eso que es de tela por piel auténtica. Vean, aquí tenemos la piel y la vamos a marcar todo alrededor para que quede bien pegadita. Este trabajo la verdad que fue bien minucioso, nos tardamos un buen en hacerlo, costó un buen de trabajo porque eran muchas piezas y eran mucha costura. Y eran como que pon una, pon otra, pero bueno al final se consiguió el objetivo. Vean, nada más aquí ya está montada y ahora hay que coser todas las cintas donde van los ojillos. Vean nada más, quedaron padrísimas. El cliente cuando lo vio quedó maravillado. Saludos.